Corazón y cantamos Si señor Los que con lágrimas se muraron Los ruego que no se harán Así dice su palabra Aleluya Los que con lágrimas Los que con lágrimas Los que con lágrimas Con recusimos de llorar Con besos de lágrimas Resgaron Hermosas Andando irá Llorando irá Pero Llorando irá Pero Feliz Por Llorando irá 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 Hermosas Y Una vez más cerca la chica vi Los que con lágrimas Con el recorri Puse Donde tus lágrimas Verdad Hermosas plantas crecerán A una sola posación, vamos Andando Pero ven Después Vistá Andándola Churándola Pero ven Amigos Amiga Hoy quiero invitarte A que vienes De este ser que pasa los días de Cristo Amén Adiós 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 Adiós